¿Qué hubo pues? Ya me tenía nerviosa Ay, no, si es que imagínese que doña Borecita trataba de apurarle y entra mal, la apuraba, pues más nerviosa se ponía y casi que no acaba Ay, ¿y al fin acabó pues? Pues sí, esa marcial la dejó ya casi para salir Ay, qué pena, señor, va a tener que esperar un momentico, ya viene la señora Ay, sí, la maleta Tranquila, señor, es que aquí atrás está Ay, eso me hace como la luz a la ropa, tierra caliente, no es tan linda Hacía tanto que no me ponía estos chiros, bueno, adiós Me voy, porque como les parece que con el chismerillo que hay por aquí no demoran en darse cuenta, no, señor, Necita Y que las tenga muy felices, oye Gracias, mami Amagos, María, y que la gocio, oye Adiós Ay, yo me dan unos nervios Controlate, envía que hay mucha gente Ay, ¿sabes? A mí su eterna, las pedas Ay, qué pena, a ver, de hecho, de menos ¿Sabes qué pasa? Que como tú no me dijiste absolutamente nada de mi mamá, pues entonces a mí me tocó Arreglar la ropa en el último momento, ¿oyes? Ay, no, pero qué va a decir el señor, qué pena Tranquila, mi señora, para lo que hay que ver Imagínate si nos íbamos a privar de un viajecito de bodas aunque fuera cortico A mí me tenías que dar la sorpresa, gracias Andrés Patricio ¿Y a dónde es que vamos? Allí, a Fusa, a un hotelito donde solíamos ir con la familia ¿Cómo así con la familia? Con papá, mamá y las tías, de chiquitos Ay, pero si te reconocen, se van a dar cuenta No, 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 si la dueña era una viejita que ya vio pasar a mejor vida No te preocupes por eso, reinita Ay, reinita Ay, no Mira que aunque diga lo que guía aquí el señor, siempre es que me da como pena Como medio que da la señora para el asunto, ¿no, doctor? Le han hecho algunos arreglos, pero todavía conserva el mismo sabor ¿A quién es donde venías con tu familia? Sí, cómo no, reinita Ya, y después no viniste con nadie más, ¿ya? Sí, ahora contigo Muchas gracias, Andrés, ¿estás aquí? El olor de tierra caliente Tú siempre tan sensible Tenías razón al decir que era mejor que hiciéramos nuestra entrada a triunfal a pie y no en taxi Buenos días, ¿los señores vienen para acá? ¿Cómo no? ¿Hay habitaciones? Claro que sí, señor Con mucho gusto Sigan, que por aquí nos atienden, doctor Sigue Ay, no, porque es que eso sí se nota Doña Lola, dos pasajeros Doña Lola, imposible ¿Qué fue? Imposible que sea la doña Lola de Marras ¿La viejita que tú me decías? La dueña, sí No, pero debe ser una heredera Sigan, háganme el favor, están en su casa La misma, qué barbaridad ¿Y ahora? Lo peor es que es íntima de la tía Magola No, es que hasta acá nos persigue la sombra de la tal... de tu tía No, pero también es que estamos armando una tormenta en un vaso de agua Posible que me vayas a reconocer Vaya, mi hijita, y revise el cuarto número 17 Siga, doctor Siga, señora Gracias, doña Mi señora ¿Bonito el hotelito? Ese señor, ahí está a sus órdenes Gracias ¿Me puede dar su nombre, por favor? Patricio Pardo Patricio Pardo, para servirle Si no tiene inconveniente, ¿me puede permitir su cédula? ¿La cédula? Eh, bueno, usted me perdona, ¿no? Yo sé que ustedes son dos personas muy honorables Pero me gusta cumplir con los requisitos No vayan a pensar más No, claro que no, mi señora Andrés Patricio Pardo de Brigada ¡Andrecito! ¡Ay, Andrecito! ¡Deja, Lola! ¡Ay, quién iba a pensarlo, cómo pasa el tiempo! No, no, pero no parece porque usted está igualita Ay, eso que mi hijito llena de achates No, pero no parece Eh, Marujita No, Doris, sí, Doris, Doris Es que el doctor, yo solicitaba un hotel y él me recomendó este Pero qué cabeza la mía es que con estos años Perdóneme, Andrecito Voy a atender primero a la señora o señorita ¿Cómo no, Doris? Y después lo atiendo a usted ¿Me permite su cédula y su nombre, por favor? Doris Cadena Viuda de Rico Sí, Doris Cadena Viuda de Rico Ay, mi hijita Vaya a preparar el cuarto número 18 Porque son dos, imagínese Ay, mi señora Sí Ay, Andrecito Cuando me desocupe de la señora Ahí sí podremos charlar los dos Sí, sí, cómo no, Lolita Ahí donde lo ve usted Cuando era suter Venía él con toda su familia a pasar vacaciones aquí Sí, él me contó Bueno, eso es todo Sí Está lista el cuarto Mire, hijita Vaya, lleve a la señora a su cuarto Venga por aquí, señora Un permisito Y ahora sí vamos a charlar los dos, Andrecito Sí, doña Lola, pero... Cuénteme, cuénteme que es de Marujita No, doña Lola Si yo quedé viuda hace ya muchos años No me diga Sí que lo siento ¿Y le gusta el cuarto, mi señora? Muy poquito, sí ¿Le gustaría comer o tomar algo? No, mi hijita Muchísimas gracias No, yo me voy a quedar un ratito así como por aquí Bueno, pues entonces con su permiso, mi señora Siga, siga Entonces quedé solita Y me tocó hacerme cargo del hotel Bueno, y usted, mi hijito Usted se graduó de abogado, ¿no es cierto? Sí, sí, de abogado, sí, señora Bueno, ¿y cómo le ha ido? Supongo que bien, ¿no? Bien, sí, señora, bien Ay, pero no le he ofrecido nada Le he provocado un juguito No, 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 gracias, doña Lola Yo lo que quiero es ir al cuarto Sí, sí, sí Ay, pero verdad Vaya, cambia ese que debe estar Sofocado con esa ropa Sí, de veras Mi hijita Vaya y lleve al cuarto No, 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 tranquila, doña Lola Que yo me acuerdo Ah, ¿cómo no se va a acordar? Si de chiquito pataneaba Por todos estos corredores Bueno, permiso, entonces Sí, sí, doctor Siga Ya le dejé su maleta, doctor Gracias Ay, este era un muchacho tan buenecito Le debe haber dado duro la vida Sí, es simpático el viejito Pero se ve como asustado No, no, gracias, doña Lola Caray, estoy apeinadísimo contigo Pues, es una situación muy jarta, sí ¿Qué vamos a hacer entonces? Es que imagínate la catástrofe de si tía Mago la se entera Sí, no solamente eso, ¿no? Sino que yo tengo que tener este matrimonio absolutamente en secreto Porque si no pierdo la pensión que me dejó mi... Que me dejó el señor Cadena, que en gloria esté Bueno, eso sí es lo de menos, eso no tiene problema Es más, tenemos que arreglar tus papeles para que asumas legalmente tu nuevo estado Debes llevar mi apellido ¿Y perder esa plata? Para eso yo trabajo, reinita Lo poco que gane, pues, es para los dos, porque para eso ahora eres mi esposa No, pero es que la situación y la vida está sumamente... La vida es difícil, reinita Mi hijita, vaya y le dice al doctor que venga, que tengo que hablarle una cosita Bueno, ya voy, mi señora Te ruego que comprendas cómo me sentiría Ay, mira, Andrés Patricio, caray En estas condiciones y empezando nuestra vida No podemos darnos el lujo de botar la plata Además me siento incapaz de poner un pie en esa casa ¿En mi casa? Sí, tenemos que buscar para dónde pasarnos Bien, Andrés Patricio Se me va a hacer el motor que se puede ir allí, que lo necesita la señora Sí, ya voy Permisito, mi señora Sí, la doctor Simpático el doctor, ¿no? Sí, sí, simpático ¿Y ustedes ya se conocían? No, no, no Nos encontramos ahí en... en el bus, sí Lindo las matas, ¿no? Sí, y la señora se vino a pasear solita acá Sí ¿Y se vino solita? Pues... sí Bueno, yo comprendo que usted es hombre Pensó, Andresito, tal vez que este hotelito había cambiado Pero... pero no... No, doña Lola Pero... ¿qué está pensando? No me vaya a decir que no se conocía con esa señora Mire, doña Lola, no me queda más remedio que hablarle claro Dígame, ¿usted se sigue hablando con tía Magola? ¿Con Magolita? No, no Yo no quiero ni volver ni a saludar con esa señora ¿A caray, eso? Imagínese que fue donde la suriré Y les dijo que no se aparecieran por aquí Porque este era un hotelucho Y que no estaba a su altura No me digan Entonces, claro, como ya son tan amigas mías Vinieron y me lo contaron Ah, caray, cómo me alegro, doña Lola Bueno, mejor dicho... Mire, Andresito Que Magola se quede con el dinero que me quedó debiendo del último veraneo No me importa Pero que no se me aparezca por aquí La tía Magola siempre con sus cosas Mire, doña Lola Lo que ocurre es que yo me volví a casar ¿Con quién? ¿Con esa tal pati que Magola le quería meter por los ojos? No, 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 señora Dios me libre Con la señora que vino conmigo, Dorisita ¡Ah! No me digas Ya se me parecía Entonces, Magolita, no debe saber nada al respecto Exactamente, mi señora Absolutamente nada ¡Ay, lo felicito, Andresito! Gracias ¡Teresa! Ojalá que sean felices He, 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 he ¡Aah! ¿Qué tal? Si yo voy ¿Y eso? Oye, ¿y esto qué cuarto es más bonito? Felicitaciones, mi señora ¿Pero qué fue lo que pasó? Oye, Patricio, ¿cómo te parece que la muchacha llegó? Entonces sacó la maleta de mi cuarto ¿Qué pena contigo, Doricita? ¿Y yo qué? Dejé ese cuarto todo desarrreglado ¿Pero qué pasó? Le conté todo a doña Lola, no hay ningún problema ¿Y tu tía Magola? Por ese lado podemos estar tranquilos porque jamás se va a enterar Pero ven y te encuentro mientras nos acomodamos Ay, usted sí, ¿cómo que me resultó fregado? Patricio, se dio un año de... Que viene y vamos arreglando la ropa Mi señora Felicidades Gracias Gracias, doña Lolita Niña, ¿me puedes saber un brandecito? Buenos días Pues, ¿qué le parece que la muchacha está muy chirriada, muy simpática? Gracias, doña Lola El problema es que tenemos que guardar la más absoluta reserva por el momento Ay, no se preocupe por eso, mi chinitico Que yo sé cómo son las cosas La tal Magolita es capaz de quedarse con los centavitos que le quedaron de la herencia con el petestre del matrimonio Pues ese es mi temor, como le decía Ay, cuente y cuente Mi chinitico que eso es así Ay, y más sabiendo que no le pudo enganchar a la tal Pati Que es la mata de la antipatía Se ve que doña Lolita la conoce al dedillo Sí, cómo no Oiga, está de lo más bonito esto Sí, pues, ay, se le han metido sus centavitas Bueno, tranquilícese y quédese por aquí quietecito ¿Quiere que le mande un tintico? Bueno, gracias, doña Lolita ¿Y ella qué tomará? ¿Un juguito? Un juguito, sí Se está terminando de arreglar y ya sale Bueno, entonces ya le mando el periódico Gracias Y, quédese tranquilo, descanse Y olvídese de todos los problemas Muchas gracias, doña Lola Mamá, ¿qué será? Y le lleva un juguito para la señora Y un tintico para el doctor Bien servidito, ¿yo, mi hijita? Sí, mi señora Buenos días Buenos días, mi señora, ¿qué tal noche? Buenas, gracias Muy buenas ¿Cómo amaneció? Bien, muy bien, un permisito ¿La molestaron los mosquitos? No, ni lo sentí Vaya, mi hijita, que allá la está esperando, Andresito Allá le llevan su juguito, ¿oyó? Muy amable Permis Y siga tranquilita Tranquilita que yo ya hablé con Andresito Ya se arreglaron todos los problemas, ¿eh? Ay, tan amable, doña Lolita Permisito Sí, señora, sí Andres, Patricio Ah, Doricita Siéntate, reinita Gracias Ay, me estaba cogiendo el sueño Ay, no, pero es que con semejante desayunazo A cualquiera le da morrita, ¿no? Caray Es como si el tiempo no hubiera pasado Yo recuerdo que chinos nos poníamos a rochelear aquí ¿Ah, sí? Si quieres, este paseo sirvió para que recordaras Sí, es que mis hermanos mayores me la tenían velado Porque como yo era el más chiquito Entonces siempre que me encontraban disoído Suaz, me mandaban a la asesina Ay, qué pecado, caray, hasta peligroso No, no creas, yo me defendía lo más de bien porque no nadaba ni mal ¿Ah, sí? De chiquito Ya ¿Cómo no? Sí, me enseñó un tío Rico echarse una chopeadita, ¿no? Ay, no, yo como que tal vez no Porque es que le tengo pánico al agua, sobre todo las piscinas Yo como que sí se daba la tentación Sí, no te preocupes que en esta oportunidad nadie te va a empujar Sí Ay Ay, andrés, pachizo, caray Tranquila, que nadie nos va a fisgoñar Sí Que aquí les manda la señora Ay, qué maravilla, muchas gracias ¿Ves a una desambulita y ya ven? Sí, sí ¿Y luego el doctor todavía nada? Pues ahí donde lo ve ¿Y se manda un estilacho? Pues para que vea que sí, mi señora Ay, andrés, patricio, la taquicardia Ay, pero qué pasó Ay, Dios mío ¿Y esta qué fue, un calambre? No, es la taquicardia que siempre me da Ay, Dios mío, ¿y qué se le puede hacer? No, eso debió ser el desayuno A mí se me puso, a mí se me puso, pero yo no dije nada Ay, pero ¿y qué se le puede hacer? ¿Una juita? Ay, no, 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 no No sé por qué caso, yo me enturó un montón Encima de todo se puso descanadada Ay, sí, sí, mío Llámate a Morita, a Morita ¿A Morita? ¿Me permite el teléfono, mi señora? Claro, su merced, vaya, vaya El número, el número No, no, no lo tengo aquí, pero el taller lo sabe Sí, sí, ya voy, ya voy, Dios mío Eh, yo voy a hacerle una agüita Cuídelo, oye, mijita, cuídelo Estás viendo Don Chinche Continuamos con Don Chinche Aló, Corporación Pachinche Más y Compania Doña Luisita, ay, ese milagroso ¿Qué? ¿Qué, mi señora, el doctor Pertito? ¿Cómo así? ¿Lo mismo de siempre? No, claro, ya decía yo, lógico ¿No aguantó? No, 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 mi señora ¿Sí, señora, el doctor Morita? No, claro, yo puedo ir en un momentico Con mucho gusto, yo voy y le digo Que si se puede pegar la bajadita Que juegue su persona No, 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 ya, ya me voy a eso Doña, Doña Dorisita Correcto, chao ¡Don Faquito! ¡Doña Betica! Que el doctor Pertito le dio la pataleta Llamó a Doña Dorisita desde el hotel Llamó desde... ¿Qué fue la vaina? ¿Qué fue lo que le pasó al doctor? Que como que Doña Doris llamó al defusa Entonces la cosa debe ser delicada Ay, ay, Santa Bárbara bendita ¿Y eso qué pasaría? Ay, sería que le dio lo mismo de siempre Ay, no, venga ¿Aló? ¿Doctor Morita? ¿Cómo, cómo, cómo está, doctor? No, el que está medio maluco es el doctor No, no, el doctor Pertito No, es que llamó a Doña Dorisita desde allá Desde el hotel en Fusa ¿Cómo? Ay, ay, no, tía Ay, iba a que se pone a decir esas vainas Como es que daña ¿Qué? ¿Que su persona va? Pero, ¿y su persona sí sabe dónde queda el hotel? Ay, ya loco, no es y todo Ay, no, qué va a decir, doctor No, eso sí es cosa que se le agradece ¿Para qué? Ay, sí No, correcto, correcto Que su persona se baja Sí, correcto, doctor Bueno, gracias, doctor Hasta luego No, que tranquilos Que el doctor Morita Ay, no, eso sí es mucha perfección de doctor Es que por eso irá hasta allá Sí, muy buena persona, mija Pero eso también es cierto que queda por allí cerquita Sí, ¿no, mi hijito? Sí, no Oiga, mi hijito ¿Y qué tal si nosotros nos echamos una somadita? Ir hasta por allá ¿Y acaso mi hijito no dice que es por allí cerca? Ay, no, sí Tenemos que ir porque qué tal que Doña Doris sea grave, ¿cierto, Rosalpita? Ay, sí, qué angustia ¿Quién pudiera ir? Pero ¿cómo dejó la casa sola? Ay, sí, amistad Usted no se puede mover de aquí, ¿no? Pero nosotros sí podemos ir, ¿cierto, mestre? Señorita, el viello armó un paseo No, pero claro que de todas maneras Yo creo que sí va a ser la pena Y porque qué tal que la vez no sea grave No, sí ¿Y si nos largamos todos ¿Quién se queda cuidando el chuzo, Lee? Padrecito, yo me puedo quedar Si usted quiere, padrecito Ay, si se dan cuenta Lo bueno que es mi guambitito Bueno, apúrenle, mijito Yo me voy a arreglar Bueno, pues, será ¿Por qué pobres ellos? Ay, mire, yo me voy a pegar una arregladita así Pero no se demore, mestre Bueno, pues Son páginas que tocan, ¿no, socio? Gracias